Está llegando el día jueves, vamos a recorrer las obras del aeropuerto, posiblemente esté el ministro Dietrich para recorrer las obras de la Ruta 34 y vamos a tener una reunión también con el ministro Dante Sica para poner en marcha la Mesa del Litio, que es una mesa sectorial donde se discuten políticas que tienen que ver con el desarrollo de esa actividad. Bueno, gobernador, ¿cuál es su postura ante la oposición que justamente habla de las críticas por los gastos en el doblamiento de elecciones? Bueno, no sé, me gustaría que hablemos de si vamos a volver a la violencia, a los cortes de ruta, a pelearnos entre todos los jujeños, si vamos a discutir sobre el proyecto del cambio a la matriz productiva en Jujuy, si vamos a seguir desarrollando energías renovables, vamos a seguir produciendo litio, baterías de litio, si vamos a seguir desarrollando el turismo. Me parece que es un debate bastante terciario casi, así que bueno, como hay partidas presupuestarias siempre previstas que están en el orden del 0,03% del presupuesto, que año a año cuando hay elecciones están previstas para la política, así que vamos a hacer cambios de partida, lo que va para los partidos políticos va a ir para financiar la elección que es bastante ínfimo en términos del presupuesto. Estamos en marcha y creo que en junio vamos a tener la oportunidad de los jujeños de debatir qué proyecto queremos para la provincia, que no esté impregnado en ningún debate nacional, sino miremos Jujuy.